Date un tiempo para estar contigo, date un tiempo para recapitular lo vivido en este último año, date un tiempo para reconocer el aprendizaje, pero también date un tiempo para soltar lo que ya no es. Hoy, aquí y ahora, puedes crear tu nuevo año. Que este plan sea el mejor para ti, el que te lleve a amarte a ti mismo y a los demás. ¡Feliz año nuevo! En el mundo del teatro es común preguntarse cómo mides un año más. ¿En días, en noches, en tardes, en desayunos o solamente en 525.600 minutos? Estimado socio del Distrito 34, sea cual sea tu caso, espero que lo que desees te llegue de una mucho mejor manera, que dure mucho más de lo que esperas y, sobre todo, te haga más feliz de lo que puedas imaginar. Te deseo un excelente 2023. El 2023 está a unas horas de distancia. Espero que hayas podido darte un momento para reflexionar y agradecer. Deseo que cada día que pase estés más cerca de cumplir tus metas personales. Que tengas muchos aprendizajes y la oportunidad de seguir creciendo. ¡Feliz año nuevo! Deseo que este año nuevo que está a punto de entrar sea totalmente distinto al año que estamos dejando atrás. Espero que esté lleno de mucha felicidad, mucho amor, mucho respeto y, sobre todo, mucha salud. De igual forma, prosperidad y fortaleza para que tú puedas seguir cumpliendo todas tus metas, tus objetivos y tus sueños que tienes planteados. Espero definitivamente que este año 2023 sea totalmente cambiante para ti. Espero que disfrutes este año y recuerda que nosotros estamos aquí para apoyarte y que somos líderes creando oportunidades. ¡Feliz año nuevo! Está por terminar el 2022 y estoy seguro que durante estos últimos 12 meses has vivido muchas experiencias que han impactado en tu vida y te han transformado. Ahora la pregunta es, ¿ya has pensado qué experiencias quieres vivir en el 2023? Te invito a que lo reflexiones para que le saques el mayor provecho a este nuevo ciclo. Te deseo un 2023 lleno de abundancia, de prosperidad, pero sobre todo de mucho crecimiento y felicidad. Y recuerda que desde el Distrito 34 seguiremos trabajando por ser líderes creando oportunidades para que juntos podamos transformarnos y vivir una vida mejor. Queridos socios del Distrito 34, que el cierre de este año que termina lo recuerdes como una secuencia de momentos mágicos. Atardeceres, atardeceres, cielos estrellados, el mar azul, música especial, la compañía de personas que amas. Deseo que el 2023 sea un gran lienzo en blanco en donde escribas tu historia con amor, felicidad y muchos éxitos. Que este año que inicia encuentres el camino para alcanzar todos tus objetivos y que el proceso de tu crecimiento personal te acerque a una mayor paz en tu vida y armonía con tus seres queridos. De todo corazón, deseo que pases un feliz año nuevo. El 2022 año tiene 365 oportunidades nuevas para seguir creciendo. Estimado socio, a lo largo de este año pudimos trabajar y nos diste algunas de estas oportunidades. Espero que el 2023 traiga todas las oportunidades que estás buscando y que puedas explotarlas gracias al trabajo en el que has hecho dentro de todos nuestros. Por lo tanto, no me queda más que desearte un próspero año 2023 y mejores deseos para cada una de esas oportunidades. Queridos socios del Distrito 34, hoy es el último día de este 2022 que nos ha dado la oportunidad de crecer, de aprender y de convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. En unas cuantas horas, un nuevo año comienza y comienzan también 365 oportunidades para transformarnos y lograrnos los sueños. Y deseo que Toastmasters siga siendo esa herramienta que te permita lograrlo. En nombre del Distrito 34, te deseamos feliz año nuevo.